La Zona Cero 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 Cero La Zona Cero La Zona Cero Y aquí veo a Carlos Canales también muy dedicado a sus cosas, criptográficas, ¿verdad? Sí, como tritemios, está como haciendo amonestaciones. Exactamente, estás aquí y aquí veo a Jesús Callejo haciendo cartuchitos como los que desencriptaban San Polión. Sí, sí, sí. Estamos hablando de la criptografía, que es una ciencia maravillosa. Totalmente maravillosa. Y es verdad que un poco lo que estamos hablando, y lo acabes de decir, es un poco la versión primera del anigma, ¿no? La máquina de cifrar que los nazis emplearon durante la Segunda Guerra Mundial y que luego los británicos tuvieron que desarrollar el primer ordenador de la historia, el Colossus. O sea, que fíjate la importancia que tuvo esta pequeña obra para desencadenar lo que luego sabemos en la Segunda Guerra Mundial. Lo malo es que los nazis estuvieron más de cinco años pensando que su código enigma era inescifrable. Pues listo, los derechos en parque. Exactamente, exactamente. Nada más empezar la guerra que estaba descifrada, aquello fue tremendo. Y la culpa tuvieron unos polacos. Un polacos, un polacos, una historia que habría que contarla, ¿eh? Sí, 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 una historia preciosa como se decifra enigma. Bueno, pues en homenaje a Tritemius, al padre de la criptografía, hemos tenido este monólogo psicológico. Gracias, Jesús Callejo. De nada. Rangaroc. Me voy con mi código, ¿no? Sí, sí, te he dicho una palabra en cristal. Sí, ya, ya. No te lo hagas tanto por sacar un opuspo. Por un opuspo. La cruzca de los dientes con Juan Antonio Pedriano en Onda Cera. La cruzca de los dientes con Juan Antonio Pedriano en Onda Cera. Gracias.